El sábado pasado falleció el jubilar monteriano Máximo Jiménez, figura fundamental en el desarrollo de un vallenato con sentido social. Tenía complicaciones respiratorias que lo llevaron a un episodio cerebrovascular, situación que lo llevó a la muerte en la clínica central de su ciudad natal. Máximo Jiménez, acordeonero y cantor conocido como el indio sinuano. Testigo del maltrato, del desplazamiento y del espolio de su región, sus cantos se orientaron hacia la protesta y la revolución. Debido a ello, la violencia se ensañó sobre su familia y fue obligado al exilio en Europa por años. Con sus vallenatos y cumbias, Jiménez alentó a quienes lucharon por una reforma agraria en el Caribe colombiano. Nacido en el corregimiento de Santa Isabel en Montería el 1 de abril de 1949, desde el principio causaron molestia las inventivas de sus canciones que enunciaban a políticos, terratirientes y actores del conflicto. Y para las siguientes participaciones, fue instado a bajarles en los festivales el tono a sus profundas críticas, cosa que por supuesto no aceptó.